¿Y quién está Buenos Aires en el San Fernando, presidente de hoy? Bueno, en realidad nos acercamos del Grupo Banco Provincial con las distintas diferentes empresas que abarcan el grupo, como sea el caso de Provincia Leasing también y con la agencia Invierta Buenos Aires, con la intención de un juicio gobernador avanzar en una segunda etapa del cambio. Hoy estamos frente a un crecimiento económico y el trabajo que va a desarrollar el desarrollo gobernador, más allá después de octubre, y que Osvaldo se tiene muy claro es el crecimiento y el desarrollo económico y darle competitividad a las empresas de la Provincia de Buenos Aires. Por eso nos vamos a ir con las distintas empresas de medios culturales, de la zona norte, 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 para presentar estas herramientas financieras y tomando como ejemplo la experiencia siempre de San Fernando, que ha generado un perfil productivo, que es muy importante para cada municipio que va a poder tener, como ser el perfil de la zona norte que viene industrial, así como también el sector maderido, que es muy importante en este municipio, y creemos que darle un perfil productivo a cada municipio es lo que es muy importante para mejorar y ser más competitivos cada uno de sus propios municipios. ¿Intendente con estas herramientas se busca potenciar este perfil productivo del que hablaba Scioli? Creo que están todos los esfuerzos fuertes de manifiesto en la decisión del gobernador, en la realidad que está viviendo la Argentina, la provincia y San Fernando en este caso, así que hoy estemos aquí, en este consorcio, presentando posibilidades para los que quieren planificar, quieren proyectar, negocios para las pymes, que son generadores de empleo, y bueno, este San Fernando que siempre está lleno de sorpresas, nosotros podemos hablar de la zona comercial, es una zona comercial que tal vez uno pueda decir, a ver, ¿qué tiene? Tiene un montón de marcas, ¿y qué tienen las marcas? Las marcas hoy tienen empleados, están fabricados, así que los centros comerciales han sido abiertos que nosotros promovemos, como decía Nicolás, es el tornaudo, somos el pueblo por estar más importante de la provincia de Buenos Aires, el pueblo maderero, porque hay uno que es el pueblo por estar y otro es el pueblo maderero, con hombres y mujeres que hace muchos años vienen invirtiendo y vienen promoviendo diseño, quieren tener la posibilidad de exportar y quieren hacer buenos negocios y para eso tienen una provincia que los quiere acompañar, con su organización, con el Banco Provincia, con el grupo 4, con la experiencia de poder invertir, así que bueno, uno está contento cuando en su casa se puede presentar este proyecto.